I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días Aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo La noticia más fresquecita, solo acá la va a encontrar Vamos a iniciar con Katy Perry y Orlando Bloom Que pasaron todo el fin de semana juntos Con lo que han reconfirmado de que se reconciliaron Katy y Orlando fueron vistos la semana pasada en el Vaticano Saludando al Papa Francisco y se les vio muy felices Actuando como si ya fueran un matrimonio A pesar de que ellos no han confirmado nada Sin embargo, Orlando Bloom sí se expresó de Katy Perry a un diario Ella es un ser humano excepcional Nunca me imaginé que alguien como yo pudiera estar en su campo demográfico Soy un poco mayor que ella y no estaba familiarizado con su perfil artístico Jamás me hubiera imaginado que algo así pasaría Pero es cierto que uno no elige con quien se enamora Con lo que Orlando ha dicho prácticamente de que ha vuelto con Katy Perry Bueno y a pocas semanas de la gran boda del príncipe Harry y Meghan Markle Se ha sabido de que las Spice Girls, sí, las cinco integrantes van a estar en la boda Como invitadas y esperamos de que vayan a cantar un par de canciones Cuando le preguntaron a la ex Spice Girl, Mel B, si conocía a alguien que hubiese sido invitado A la boda del príncipe Harry y Meghan Markle Hizo un leve gesto que generó un gran revuelo Ella dijo, sí, las cinco Spice Girls estamos invitadas ¿Por qué soy tan sincera? Las conductoras del programa que la estaban entrevistando no pudieron disimular su emoción Las cinco actuarán en la boda del príncipe de Inglaterra, concluyeron De confirmarse sería uno de los pocos detalles que se conocen de la boda del año Que se celebrará en la capilla del Palacio de Windsor el próximo 19 de mayo Bueno y los fanáticos de Kylie Jenner, vaya de que se inventan cualquier rumor Ahora resulta de que la hija de ella, Stormi, no es supuestamente de Tiga Sino que es de el guardaespaldas que la cuida a ella, imagínense Como inició este rumor, resulta que en redes sociales circulan fotos sobre el gran parecido de la recién nacida Con el guardaespaldas de Kylie A decir verdad, la pequeña sí le da un aire a Tim Shun El fornido guardaespaldas que lleva y trae a todos lados a la más joven del clan Kardashian-Jenner Los rumores tienen como base los dimes y diretes públicos que ha habido sobre la paternidad de Stormi El rapero Tiga, quien es el papá de la niña, pidió públicamente una prueba de ADN para cerciorarse que era o no su hija La petición obviamente fue ignorada por las famosas Kardashian-Jenner Bueno, las redes sociales siempre se prestan a que los famosos sean blancos de todo tipo de rumores Imagínense que ella es hija del guardaespaldas, imagínense Bueno, yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude Que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y también en almacenes imán Yo le invito a que pruebe, ya sea las ceras o los aceites Mire que eso deja en la barba totalmente manejable, yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!